El video de hoy viene con mucha información y hablé muy rápido, así que anda pausando cuando puedas, disculpadme, pero quería que tengas toda la información de toque. Lanza el video nomás, dale. Últimas novedades de Star. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. Y vamos a hacer un nuevo video porque hay un montón de preguntas y hay un montón de cosas que se están aclarando a medida que pasan las horas. Y yo dije, hago el video hoy, lo hago mañana, espero más información y nos vamos a hacer lo siguiente. Ya hay varias dudas que se despejaron, entonces, este video voy a aclarar toda la última información que tenga y a medida que vaya surgiendo más información, la voy a estar actualizando en Instagram. Así que dale ahí, es una buena oportunidad para que me sigas en Instagram y ahí, a medida que yo vaya teniendo más novedades, que estoy seguro que este fin de semana va a estar lleno de ellas. Nada, las van a tener ahí al tanto en mi Instagram, voy a estar pendiente y subiendo contenido para que ustedes sepan todas las últimas novedades. Prometo que vamos a hacer como una guía rápida, pero una guía completa como para entender de qué se trata esta plataforma y las cosas nuevas que nos están dando a entender que va a tener la misma. Así que sin más dilación, vamos para adelante y vamos a darle caña que hay mucha información y de la buena. Bueno, vamos a recordar que Star es la nueva plataforma de todo el conjunto de la gente de Disney que va a tener contenido de todo lo que es Star Channel, películas y series ya conocidas que están en transmisión y películas y series nueva, contenido original va a aparecer y también todo el contenido deportivo que nos pueda brindar las licencias que ellos tienen. Vamos a siempre dejar en claro esto. Va a ser contenido de Star, va a tener poquito, muy poquito de Hulu, va a tener contenido de la ABC que no la pueden distribuir de otra manera que va a estar acá y en lo que es deportivo no pensemos que va a ser el contenido de ESPN que vemos en los canales acá en Latinoamérica. Esa es una pregunta recurrente que me hacen en todos los videos y yo creo que tenemos que entenderlo un poquitito más como que va a ser el contenido de ESPN Plus. Sí, o sea, el contenido que está en Estados Unidos en una plataforma que es independiente, que es ESPN Plus, va a estar acá en Latinoamérica. Obviamente con las ligas de los continentes de Europa y también de Latinoamérica. ¿Querés saber qué contenido deportivo vas a encontrar en tu país? Porque ya lo aclaramos en un video anterior que te lo voy a dejar acá arriba si no lo viste. No es el mismo contenido en todos los países y de ahí viene el tema de que los valores no son iguales en todos los países. Las licencias deportivas son muy caras y depende al contenido deportivo que ellos te puedan brindar es el valor que te van a dar en el producto o la plataforma en sí. Recordemos y repasemos por favor en las plataformas que vas a poder ver este contenido. Las voy a dejar en pantalla y te las voy a leer. ¿Me han hecho un montón de preguntas sobre otros dispositivos? No, no. ¿Sí? Y si tienes un televisor Smart 2016 para atrás, olvídate. Lo más probable es que no puedas correr la plataforma. En la web vas a poder correr en todo. En Chrome, en Firefox, en Edge, en Safari, en Android, en los teléfonos y tabletas todos. En iOS también. Apple TV, cuarta generación o posterior. En cualquier dispositivo Chromecast. En Android TV. LG TV con versión Weeboz. El sistema operativo. Vicio Smartcast en Xbox y en PlayStation 4 y 5. Te puedes crear hasta 7 perfiles. 7 perfiles va a tener esta plataforma, pero se van a poder reproducir en simultáneo en 4 nada más. Vas a poder descargar hasta en 10 dispositivos, 25 títulos en cada uno y vas a tener un mes para verlo. ¿Qué pasa si pasó ese mes y vos no viste ese contenido que descargaste? Nada. Lo volvés a descargar y va a estar disponible de nuevo para que lo veas. Bueno, así que ya entendemos más o menos qué es el contenido que va a tener, cómo funciona. Estuve yo hablando, estuve chateando con gente de Disney. Estuve preguntando que esto que el otro le digo, por favor, dame un poco de contenido deportivo por país. Dame algo así un poquitito más específico. Y ellos no me dijeron nada. Pero bueno, tenemos esta tabla en la cual podemos ver cuál es el contenido que vas a encontrar país por país. Por ejemplo, vemos que Argentina, vamos a repasarlo rápido, va a tener la Champions, la Liga, la NBA, la Europa League, ATP Tour, va a tener Rugby. En México, también la Europa, la NFL, Béisbol, NBA, la NBA está en casi todos los países. En MotoGP, en Brasil, va a tener la Copa Libertadores, la Liga, la Liga 1, la NFL, la NBA, MotoGP. En Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela. La Champions, la Europa League, la Libertadores, la Liga, la NBA, la ATP, MotoGP. En Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Va a tener Béisbol, la Champions, Europa League, la NBA, la ATP Tour, MotoGP. Y bueno, esto que había anunciado en el video anterior, que acá se ve que no sé por qué no está. Pero es oficial, la gente de Disney lo confirmó. Que vamos a poder ver la Fórmula 1. Con respecto a series Solar Opposites, no va a estar disponible en el lanzamiento, sino que recién se va a estrenar el 29 de septiembre. Vamos a tener que esperar para ver esa serie. Alien va a estar, Malcolm va a estar, eso también me lo han preguntado un montón, esas series van a estar. Abro un paraguas, abro una pregunta, un interrogatorio, vos acá en la caja de comentarios me podés escribir y decirme qué pensás vos. ¿Se viene un pay-per-view como Premier Access? O sea, así como utilizan el Premier Access en Disney Plus para el contenido de películas que se estrenan. ¿Tendremos algún pay-per-view para ver algún partido de una liga, un partido muy importante? Yo creo que puede ir por ese lado. Lo que es contenido deportivo, recordemos que las licencias generalmente están establecidas para lo que es televisación por cable. Las licencias para contenido en streaming son totalmente diferentes. La gente de Disney ya estuvo armando especialmente unas licencias para lo que es contenido de streaming. Así que si la liga que vos querés en tu país no está, probablemente a medida que se vayan venciendo contratos que ya existen, empiecen a estar dentro de tu país. Los canales Premium, ¿qué pasa con todo el contenido de Star Premium? Star Premium ya, como lo dije en un video anterior, desaparece de muchas, muchas distribuidoras de cable. Los cable operadores dejaron de ofrecerlo ya y para aquellos que lo tienen van a poder seguir disfrutando el contenido hasta fines de este año, principios del año que viene. Lo más probable es que para el primer trimestre del año 2022, el canal en sí, Premium, todos los canales Premium de la línea Star, dejen de existir. Es una teoría que se maneja hace mucho tiempo y que posiblemente ahora con el lanzamiento de esta plataforma se haga realidad. Se han revelado también un poquitito cómo vamos a ver la interfase de esta plataforma en los diferentes dispositivos a los cuales podemos acceder. Acceder. Vemos cómo se ve en un Smart TV, cómo se ve en una tablet y cómo se ve en un celular. Me imagino que en la computadora va a ser muy similar a lo que es el Smart TV. Acuérdense también que la Champions League tiene los derechos en Brasil y en México, los tiene la gente de Turner, o sea HBO Max, que ya están transmitiendo partidos vía streaming en directo, en vivo y en directo. Otra pregunta, ¿qué pasa con el contenido que es de Star, pero que está en Disney? Por ejemplo, las últimas temporadas de Los Simpsons, entre otras cosas. Bueno, ese contenido va a seguir estando en Disney Plus y también va a estar con todo lo que se viene en Star Plus. Estuve preguntando también y me confirmaron que la cuenta regresiva es real. O sea, el 31 de agosto a las 0 horas, si todo sale bien, yo lo dudo mucho, pero si todo sale bien, la plataforma ya va a estar disponible. Entonces acá te hago una pregunta a vos y me gustaría que me lo dejes acá en la caja de comentarios. ¿Te parece buena idea que el día 30 a la noche hagamos acá una cuenta regresiva todos juntos, hagamos un directo y veamos cómo es la plataforma realmente, cómo es el lanzamiento, si de verdad se cumple con todo lo que dicen? ¿Hacemos un vivo, hacemos un directo y lo compartimos todos juntos? Dejame acá en tus comentarios si te gustaría que pase eso. Y el emoticón que te pido para este video, dejame una estrellita de Star, de Star. Una estrellita y yo sé que vos viste el video hasta el final. Pero este no es el final, te lo estoy tirando un poquitito antes. Mirá, mirá qué bueno que estoy hoy. Este no es el final porque también te tengo que comentar otra cosa, que es las promociones en precio. ¿Qué pasa? Nos volvimos locos con esta pregunta. Si yo ya contraté el paquete anual de Disney+, ¿qué pasa si yo quiero tener Star Plus? ¿Cuál es el descuento? Porque hasta ahora veíamos que había un descuento por tener el paquete, pero solo a nivel mensual. Entonces, ¿qué hago con mi suscripción anual? Bueno, esta es la información oficial que da la gente de Star Plus. Dice, puede seguir teniendo la anualidad con Disney y a su vez optar por el Combo Plus mensualmente por un precio especial. Se te hará una factura mensual con la diferencia del costo hasta que la suscripción se renueve. Así que esta teoría de que la gente que tenía el paquete de Disney+, hasta que se venza el contrato y haya que renovarlo, iba a tener Star gratis, pues no. Pues no, nos dijeron que no, vas a tener que pagar la diferencia. Estos no te largan nada gratis, pareciera. Por favor, sigamos con fe y capaz que si lo hacemos en el directo vamos a ver si sale alguna promoción especial el día del lanzamiento con algún descuento. Esperemos que sea así. Así todos pueden acceder a la plataforma ya que millones de comentarios que me han dejado a muchos se les hace muy difícil. Entonces yo pregunté en el chat a la gente de Disney cuál es la diferencia que tengo que pasar y yo quería el dato de Argentina, pero bueno, de paso se equivocaron. Pensaron que yo estaba en Colombia y me dieron el dato colombiano, así que te paso dos datos. La diferencia se va a cancelar por 18.908 pesos colombianos en el caso de Colombia y en Argentina la diferencia va a ser de 67 pesos con 16. Así que a lo que vos venís pagando la anualidad de Disney Plus le tenés que sumar 67 pesos todos los meses para obtener el combo Plus. No te van a regalar nada, nada. Y por último, y ya nos estamos despidiendo, pero se acaba de lanzar una promoción acá en Mercado Libre que creo yo que muchos van a poder acceder. Ya sea por un tema de tarjetas de crédito, de débito, de cómo pagarlo, de esto que el otro, se lanza una promoción con la gente de Mercado Libre para acceder a lo que es Star Plus o el combo, mejor dicho, de Disney Plus y Star Plus. Ya tienen promociones con la gente de Paramount Plus, tiene promo con la gente de HBO Max y ahora lanzan la promo con Star Plus. Vamos a ver lo que dice la página de Mercado Libre. Vas a poder acceder al máximo nivel de Mercado Libre, que incluye tu suscripción al nivel 6 Disney Plus, Star Plus, envíos o con descuentos gratis. Bueno, esto también te incluye datos de la plataforma. Y acá te dice, paga menos según tu nivel de mercado, puntos actual. Pagas 8.99 por mes si sos nivel 1, te ahorras 80 pesos. 80 pesos te ahorras en el nivel 1, en el nivel 2, 803 pesos por mes, nivel 3, 755 pesos. Nivel 4, 659 pesos por mes y nivel 5, 599 pesos por mes. Si sos nivel 6 de Mercado Libre, es totalmente gratis. Así que bueno, aprovechen eso los que tienen ese descuento. Está muy bueno. Aparece el primer descuento, la primera opción de no pagar el total de este Combo Plus. Así que aprovechenlo al máximo. Otra cosa que me habían preguntado acá en Argentina, que siempre se paga impuestos, que esto, que el otro. Acá el precio es final. Por lo menos en Argentina no va a haber que pagar ningún impuesto porque el precio está pesificado. Y aparte porque Disney acá, nada, tiene información fiscal. Así que no, impuestos no se van a pagar. Por lo menos en Argentina. Yo sé que ustedes quieren que haga una review de la plataforma en cada país, pero se me haría eterno. Es más, uno me puso en comentario, me dice, si sos un buen youtuber, que esto, que el otro. Tendrías que hacer un video por cada país de Latinoamérica con la plataforma. No, no me dan los tiempos, no me dan los días, no me dan los números. A medida que yo pueda brindar la información, se los voy a brindar. Si llegaron hasta acá, recuerden, comentario, suscribirse. Si no están suscritos, dejadme un buen like. Si querés que hagamos el vivo en directo, así vemos esta plataforma apenas se lance el día lunes a la noche. Nada, dejame tu comentario y una estrellita. Y nosotros nos vamos a ver en un próximo video, que seguro ya va a ser con Star Plus al mango. Porque no creo hacer más videos, ya está de estar, ya estaríamos. Pero bueno, a medida que se vaya actualizando la información, recordá que la voy a estar actualizando en mi Instagram. Seguime en mi Instagram y nos vemos en un próximo video. Claro que sí, los saluda Gorriti.